hola amigas y amigos del canal los juegos del erizo somos el día de hoy vamos a presentarles cómo jugar miau miau el juego contiene 32 cartas de gatos en 4 colores 6 gatitos de madera un instructivo y una caja me va a acompañar ray 6 tiger shark y monster mode golden y a mí me va a acompañar spidey miau miau es un juego de aba con ilustraciones de yayo kawamura para niños mayores de 5 años y para jugarlo de 2 a 5 jugadores en miau miau el objetivo del juego será deshacernos de todas nuestras cartas ahora vamos a explicar cuántas cartas se van a repartir y cuál va a ser la dinámica del juego algo importante es que cuando a un jugador le quede una sola carta deberá de decir miau y cuando termine todas sus cartas dirá miau miau de las 32 cartas de gatos con 4 colores 20 tarjetas son especiales y son las que vemos en la parte de abajo ahora vamos a explicar cada una carta de gato agua fiesta cuando un jugador juegue esta carta el siguiente jugador a su izquierda perderá su turno el gato parry el gato parry es el único que puede colocarse encima de cualquier carta y cuando se juega su color determina el color con el que debemos seguir jugando el jugador que tiene esta carta hará que el siguiente jugador coja dos cartas de la pila de robar antes de jugar su turno el gato pirata el jugador que juegue esta carta tener la opción si lo desea de cambiarle todas sus cartas a otro jugador perfecto pues vamos a arrancar la preparación del juego es muy sencilla vamos a repartir 5 cartas a cada jugador cada jugador las tomará su mano para poder ver solamente él o ella sus cartas cuantas cartas llevo falta una perfecto 5 cartas vamos a poner el mazo al centro levantamos la primera carta y con esta carta inicia el juego en este caso inicia emi si se dan cuenta no importa el color que está abajo esta carta se puede colocar encima de cualquiera y cambia el juego a rojo yo jugaré con esta carta que es la única que tengo y jugaré y y jugaré y otra vez cambia rojo verdad verde ah cambia verde perdón cambia verde bueno pues entonces yo juego con esta carta yo juego con esta carta y y y y y y y importante decir si yo como no puedo aunque la carta que tome me sea útil no la podría utilizar sino hasta el siguiente turno no puedes jugar pues no comiste verdad comiste si comiste ok entonces voy yo no puedo jugar así vas tú vas ok voy yo entonces miren quiero aprovechar esta 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 este caso para explicarles algo yo tengo dos de estas cartas que son cartas especiales ya vieron pero estas cartas que son el el la gatita de los deseos se pueden utilizar siempre y cuando abajo hay una carta del mismo color por ejemplo si hubiera una carta color amarillo yo la podría colocar y podría cambiar a cualquier color pero no tengo así que va en ok voy yo ahora sí juego yo salto pero como no tengo ese color ok ahora sí voy yo voy yo automáticamente cambia amarillo ¿me vas a cambiar el turno? ¿me vas a cambiar el juego? ¿me lo vas a cambiar el juego? ok perfecto miren acá es cuando un jugador puede decidir si cambia el juego o no esta carta sigue para sirve para cambiar el juego pero yo tengo muchas cartas y me tiene menos así que no le conviene no va a cambiar el juego pero esto se queda en amarillo ahora sí para explicarles cómo funciona esta carta esta carta la coloco es del mismo color tiene que ser del mismo color y ¿por qué? vamos a decir que se queda en amarillo gracias papá ok yo sigo jugando miren voy a explicarles acá algo importante por ejemplo si tengo esta carta la podría utilizar porque es el mismo gato pero no lo voy a utilizar voy a usar esta carta ok esta gatita está comiendo una paleta yo la voy a cambiar voy a usar la misma gatita pero en otro color el gatito futbolista en color azul yo juego esta gatita cambia rojo cambia rojo cambia rojo ya vieron este color es el mismo cambia rojo y ahora yo uso este esta gatita y vamos a dejarlo en rojo miau no te vayas ok acá por ejemplo si tuviera esta carta me fuera útil la podría utilizar si no fuera útil espera si no fuera útil voy a tomar una carta y cuando yo como carta aunque me fuera útil no la puedo utilizar basta ah como dos ah es cierto como dos entonces pues con mucho menos razón como dos y aquí si puedo jugar espérame 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 esta es roja verdad si ok perfecto miau miau oh pues ha ganado Emi vamos a explicar como funcionan estos gatitos Emi gana en esta ronda un gatito y el primer jugador en ganar dos rondas y obtener dos gatitos gana el juego miau miau pues esto es miau 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 esperamos que les haya gustado si les guste el video de like y suscribete gracias por vernos hasta luego gracias por vernos hasta luego miau miau mi Gracias.